¡Largaron el premio en coro! Salen agrupados los competidores, trata de hacer a Brantier el 8, pequeña ventaja sobre el 14, que abierto va decididamente, busca la vanguardia cerca, viene corriendo el 3, el 6. Abierto el 10, por dentro viene ganando el 3, el 2, que va decididamente, busca de los puestos vanguardia, y por dentro viene corriendo el 1. Más abierto el 9 y el 12. Van a pasar ya la señal de marcatoria, veros, 800 metros, muy abierto el 14, medio cuerpo de ventaja sobre el 2, el 6 y el 8. A la quinta ubicación lo viene haciendo, esperando pasos por dentro el 1. Más abierto viene corriendo el 9. A medio cuerpo de esto lo viene haciendo el 10. Pasa la señal de los 600 metros, por dentro domina la carrera el 2, saca pequeña ventaja sobre el 3, abierto el 8. Más abierto el 14, ajustado por dentro el número 1. Desde el fondo viene corriendo el 7, el 6. En los 400 van a hacer el ingreso al tiro derecho final. El 2 enseña el camino, y en su busca Zappa, el 1 va decididamente, busca la vanguardia. Más abierto el 3, en la de carga el 8, y por el centro la pista el 7. Últimos 150 metros, para el disco el 1, enseña el camino, se lanza rápidamente en busca del punto abierto el 7, por el centro viene corriendo el 3. Últimos 50 metros para el disco, se va a imponer el número 1, 2 cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero el 3, cuarto el 8, quinto el 5, completa el marcador el 10, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!